Por mucho que te insulten, que te critiquen No dejes que te vean triste, no te martirices No les des el gusto de que te vean mal La peña es mala por naturaleza y ahora más Con las redes sociales de plataforma Los mediocres señalarán tus fallos Abrirán la boca Escondidos detrás de un espejo negro frustrado